¡Pero lo ha sido! ¡Qué ganas tengo de pillar el 60% de cooldown, tío! ¡Qué ganas tengo, tío! Este tío tiene el martillo subido. Si no tiro el 2, tardará en limpiar mucho, creo. Encima no le ha dado a 1. Si le hubiera dado a los 2, daba igual. Pero como ha fallado 1. Vale. Ellos han hecho el otro starter. No hemos perdido nada, ni un minion, ni nada. Vale. Acordaos que ahora hace más daño el martillo de todos a los minions de la línea. Hace el 100% la vuelta. Así que limpia mejor con el martillo. Que eso es bueno para la línea, en realidad. Porque a la jungla, bueno, te da un poco igual, sinceramente. Aunque tengamos la ventaja aquí de push, no podemos ganar a un Zeus. O sea, es un puto Zeus, ¿vale? Pega a un Cristo. ¿Y esa skin qué coño es, tío? Mola un montón. ¿Cuál es esa skin? ¿Esa nueva de Zeus o qué? No la recuerdo, la verdad. Me han reventado los minions, tío. Me han reventado los minions. Y bueno, me he limpiado fatal. Hay que ir con cuidado. El Zeus está bastante flipadete, pero puede. Puede fliparse. Lo que pasa es que ahora subimos aquí al level 3, en principio nosotros. Hay que ir con mucho ojo. Es un Zeus, gente. Hay que respetar. Hay que respetar mucho a un Zeus. ¿Vale? O sea, eso hay que tenerlo claro. Si no respetas a un Zeus, te mata. Lo que pasa es que acaba de gastar el push. Así que le ganamos aquí el push y ya está. Vamos a hacer esto rápido. Esperaba tener la pasiva carga para hacerle más daño al red, porque si no, me iba a reventar la cabeza. Qué duro que es este bicho, coño. Vamos a pushar y nos vamos. Tengo que curarme. Estoy super low. Vámonos de aquí. Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. No quiero arriesgar mucho por si viene el Erland, que no sé por dónde estará de ruta. Pero tendrá que estar cerca de la zona del medio. Así que nos vamos y ya está. A ver qué está comprando el Zeus. Parece que va a ir por con nos pendan. Supongo que va a buscar el full cooldown también el Zeus. Lo que pasa es que Zeus realmente... Ojo, el Thor casi se lo carga. Lo que pasa es que está a level 4. ¡Uh! Se lo ha cargado. Nice. Encima sube level, lol. Full yolo, el Thor. Bueno, ha estado bien. Ha estado muy bien. Si hubiera dado la última bomba, lo mataba. Lo que pasa es que se ha ido para el otro lado. ¡Oh, tía! ¡Un sub! No puedo cancelarle por un milisegundo. Bien, bien. Vamos a meter un poco de presión ahora a este tío con la distancia. Un poco falso que me haya saltado ese rebote ahí. Random. La verdad estaba en cuenca y está bastante nerfeado el rebote. Vale, hagamos esto y esto. Lo bueno es que creo que podemos hacer los dos midcams. Y yo me voy a comprar el buco de tot ahora. Encima. Más hacerle puedo presionar muy bien. La verdad es que no es un pick muy bueno contra Agni. He hecho bastante malo contra Agni, creo yo. Le puedo pokear muy bonito el rato. Vámonos. Bueno, tengo que hacer esto primero, parece. Vamos a hacerlo y ya está. Y vamos a comprar estaquillos. Vaqueo. La way pesa hasta ahí. No quiero perderla en realidad, pero tengo que vaquear ya. Que no quiero morir. Si pierdo un poco del agua y lo pierdo. Da igual. El buco de tot ready es muy importante. Vale, ahora el varón. A mí no me jode en exceso. Aunque llevo una kill ya el tío. Se han cargado a SET antes. A mí no me jode en exceso el varón porque tengo el dash. Y realmente el 3 es muy bueno para picks que no tengan inmunidad. O dash. Que sean bastante lentos para escapar y tal. Yo caleo que estoy haciendo stacks para que lo sepa y ya está. Vamos a poner un guard aquí. Viene el Erland y viene el varón. Vámonos. No tenemos que hacer nada. Vamos andando ya. No quiero jugar agresivo contra ellos, la verdad. Me ha robado un stack, pero bueno. Tampoco vamos a llorar por eso. La verdad. Y este tío tiene que estar aquí el Zeus, en realidad. Se acabará de hacer el Golcam este. Vamos a jugar con cuidado. Esto que está el Erland. Tiene Blink, sí. Están licheando bastantes al medio. ¿Vamos a hacer el Mikam este o qué? Yo creo que podemos hacerlo. Bueno. Estaban haciéndose el Golcamellos. Y están licheando todo el rato, tres en medio. Todo el rato, gente. Van a dejar al Zeus por detrás, ¿eh? Con eso. Voy a baquear. Tengo loco. Vale. Que no nos pendan Soul Gem. Objetivos claros. Y luego... Nuestro amigo ítem nuevo. El Sphinx Bauble. ¿Cómo le llamaremos? ¿Bauble? ¿Sphinx? No lo sé, la verdad. Tengo dudas de cómo llamarlo. No lo sé. 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 ¿Me voy a ir al Zeus este? Nice. La verdad es que era difícil que salvar aquí. Lo hemos enganchado muy bien. Buen muro del Thor, la verdad. Muy buen muro. Y lo hemos aprovechado muy bien para llevarnos la kill, que no me la he llevado yo, pero bueno. Se la llevó al propio Thor. Multi de sed también. Bastante buena. Ese tío es Mutant, que la verdad es que me apetece mucho pegarle. Me apetece mucho pegarle al tío este. Pues se murió. Y me piro, pero... Bueno, ya veremos. Sí me piro, sí. Se ha flipado mucho de sed ahí, la verdad, y varón le está recteando bastante fuerte. En ese aspecto. Está jugando... Muy agresivo ese varón. Pero supongo que es muy buen pick, la verdad, varón contra sed. Sinceramente. Me lo paré. Me parece muy, muy bueno. Básicamente porque... A ver. Con el 1 tienen la inmunidad. Al root. Pero al CC... O sea, la ulti que... ¿Sabes? Está aquí el R1, tío. Haciéndose esto. No puedo hacer ningún mid-camp porque se ha ido hacia el otro lado. Está habiendo bastante... Demasiada presión, creo yo, ¿no? Por parte de... De Lanur, por ejemplo. Está presionando bastante a Mewler, aunque va ganando en farm Mewler de bastante. Y luego el... El Erlan creo que está presionando un poco más que Thor. Aunque Thor creo que lo está haciendo muy bien igual, ¿eh? Pero creo que está presionando más el Erlan. ¿Vale? Esa nos ha flipado. Creo que muere. Muere. Vale. Voy a rotar. Si podemos liar algo. Cae una pelona aquí, ¿eh? A pirar. ¿Qué cojones? En Hércules sí se puede cargar al Zeus bien, pero nadie va a poder ayudarle. Hay demasiada frontline ahí metida. Es que quiero intentarlo, pero es que no voy a poder. Tírate y ya está. Es que no puedo ayudarle con nada. Si dasheo hay para entrar, me van a matar. Y la única manera de acercarme es dasheando. O sea que... No lo tenía muy bien. Me putea esta partida porque no quiero comprarme anti-healing, tío. Creo que tendré que comprarme anti-healing contra Erlan y demás, pero... No apetece nada. No apetece nada. Ya me llega a Chrono's Pendant, gente. Vamos a comprarlo ahora cuando podamos. Se ha comprado Tauti el Zeus. No va por Chrono's Pendant, no va por cooldown. Va a una build de daño. Pero me sorprende bastante que se haga... Eso, la verdad. Bueno, quizás está pensando en la nueva Tauti, ¿no? La nueva Tauti, la verdad es que la evolución nueva del Tauti... Está bastante guapa. Está curiosa al menos, desde luego. Pero ahora, si quieres lifesteal... O sea, si quieres... Lo otro... A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! ¿Dónde está eso? ¿No ha podido caer? Vaya. Se han hecho el piro los otros de gratis por eso, ¿eh? Se han hecho muy, muy free. Y nos lo esperábamos. Se está liando ahí. ¿Qué es ese Zeus rotando ahí a level 10, tío? Está rotando demasiado el Zeus. Este está perdiendo bastante pharma. Me largo. Buah, estoy muertísimo. Ha llegado el puto Erlang también, tío. Están todas el puto Erlang este, tío. Míralo. Largando ese Z también. ¡Ay, Dios! Bueno. Está presionando mucho el Erlang, ¿eh? Ya lo hemos dicho. No importa. Nosotros seguimos al nuestro y ya está. Me queda ahora mucho para seguir comprando. Tenemos mucho tiempo por delante. Vamos a ser muy pesados nosotros, pero el Erlang ya está siendo pesado ahora, tío. Me molesta. Va con una build de mucho daño, ¿eh? Cero defensa y tal. Muere de un combo probablemente. Lo que pasa es que ese Uler... Casi se lo revientan, ¿eh? ¿Altor lo robará? Poco ha faltado, ¿eh? Hubiera estado muy bien. Ahora va a morir. No podemos ayudarle, ¿no? Este tío tanquea demasiado, tío. ¿No va a comitearse el Uler? No. Entonces no podemos hacer nada. Si no se comitea el Uler no podemos matar a nadie. Bueno. Me ha venido de lujo, la verdad, que venga la sed conmigo para que me parta la cara. Ah, se han llevado la gold. Qué lástima, tío. Qué lástima. Casi la roba el Thor, ¿eh? Y ha ganado mucho tiempo. Vamos a ver cómo sigue la partida, porque de momento está habiendo bastante support diff, pero yo creo que sed... A ver, sed y barón son muy molestos los dos, pero no sé cuál es más molesto. La verdad. Quizá ese sed es más molesto, con 60% cooldown, si se lo hace. No probablemente, es cierto. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! En el momento no tiene mucho cooldown. Ya veremos qué hace. Me gustaría ver a sed con 60% cooldown también, la verdad. Aunque este ítem creo que ya no da cooldown, ¿no? O sea, esto no da cooldown. Así que no creo que pueda llegar a 60. Y se pilla un 10. Si se hiciera con los pendants... Pero entonces la máscara no tiene tanto efecto. Dios, ha salvado a sed de milagro ahí. Qué bueno, le forza en la ulti. Bueno, ulti forza de Belona es muy importante, ¿eh? Es muy importante esa ulti, la verdad. Vamos a hacer esto también. Está ahí el anor bastante mal posicionado. A ver si le piquean. Yo voy a pegarle aquí un básico a este tío para asustar. Ya está, solo es eso, ¿eh? Ha hecho muy bien ahí el Thor volteando instant al blink. Este es el no para de pillar, ¿eh? La verdad están reventando en la cabeza. El varón da bastante pereza, ¿eh? El varón da bastante pereza. Ahora mismo va demasiado fideoso el varón. Es inmortal. Se ha comprado el Pitágorio encima. Para más cooldown. Curioso el Pitágorio, la verdad. Que se le haya hecho. Está guay para ayudar a tu mago. Pero me sorprende que se le haya hecho, la verdad. Yo creo que es mejor un con los pendants, sinceramente. Pero bueno, eso le da vida y tal. Como más defensa... Es más de support. Pero me sorprende igual. Me sorprende igual. Vamos a pillar la Solgen pronto, tío. Tendríamos que tener timeado el piro. Porque no tenemos nada de timeado ni guardeado ni nada. Creo que están ahí en el piro, ¿no? Sí, sí que están. Es que no hay... No hay nada buena visión aquí. A ver, hay que ir con cuidado que esto no podemos ganarlo. Bastante paniqueo, la verdad. Por su parte. Es que no podemos matarlos, tío. Porque son inmortales. Y malas curas del varón todo el rato. Suerte, ¿sabes? Suerte va a matar aquí a alguien. Ojo, ese corte está muy bien. Bits. Voy a morir incluso. Esto sí que puede estar bien. Esto sí que sale bien. Se va a curar el varón, pero... No es suficiente. Bueno, puleo. No me han movido, pero bueno. Vale, nice. Podemos hacer nosotros el piro. Este piro es nuestro en principio. En principio digo porque la verdad es que no... No tenemos una mierda ese puro. Vale. Esto ha salido muy bien, gente. Al final la lucha se ha alargado demasiado. Y al final ha metido muy buenos combos. Hércules está jugando muy, muy bien, la verdad. Está metiendo muy buenos plugs. Y está tanqueando. ¿Qué coño le pasa a ese tío? Que no se muere ni para atrás. Atacaría aquí al medio un poco, ¿eh? Estaría a matar a ese tío. La verdad. Bueno. Ya creo que va a matar el trabuchete de gratis el Zeus. Eso no me mola. No mola, pero tampoco veo mucha alternativa. Vamos a presionar aquí un poco. Aprovechar que esto pega aquí, hostias, y ya está. Con eso me basta. Me dio buenas hostias al Zeus, ¿eh? Bueno. Está bien. Erlang ha muerto por el otro lado, así que no tengo presión. Ha gastado la ulti y todo el tío. Yo tengo mucha pasta, ¿eh? Me llega para Souljim y el tier 2 del nuevo ítem. Nice, nice, gente, nice. Vale. Vale, vale, vale. Ahora tenemos que comprar un nuevo ítem, starter. Y ya estamos donde queremos estar realmente. En el 60. Y luego podemos buscar lo otro lado. Hostia, que feo eso. ¿Qué maya de energía? ¿Se morirá? ¿No? Uf, el Thor se lo carga, creo. O ha tirado a Eji, creo, o algo así. Cuidado, be careful. Ya tú, no te deben close las bombas. La torreta, por favor. ¿Qué haces, loco, este? ¿Qué haces, loco, este? Un poco. Miren, tío, este loco. ¿Qué ha pasado por ahí? Se ha liado, pero bueno, está el Hércules también, así que podemos ir a rotar. ¿Eh? ¿Qué ha hecho eso? Vamos a rotar por aquí atrás. ¡Uf, tío! ¡Un sub! No, no muertes tan tan bien, tío. ¿Quién se ha llevado a gol? Supongo a nosotros, porque vamos ganando mucha pasta. Tremenda presión hemos metido aquí, ¿eh? Brutal, la verdad. Tanta gente que no deja, vamos. No deja nada. Si puedo evitar comprarme el ítem este hasta que tenga el starter, sería lo ideal, ¿eh, gente? Porque este ítem me baja daño y aún no me paso del cap. No, si me pondría en 50. Ojo, es la enorme. Uf, hay que ayudar aquí. Nice. Tanto, ¿eh? Uf. Tanto netísimo. Vale. Han pillado muchísimo ahí, ¿eh? Se hemos reventado bien. Esto me parece un poco YOLO, sinceramente, ¿eh? Yo creo que esto es una mierda. Bueno, tal como. Sí me parece una mierda. Me gusta estar aquí tan lujo. Ya me llega para el starter ahora, hombre. No le vamos a dejar ni jugar y yo aún no he pillado ni el full cooldown, ¿eh? Aún no hemos pillado la muy perfecta. Nos queda muy poca pasta todo esto, ¿no? 1300 más 1500, 2800. Me queda nada. Tiramos esta tier 2 y me largo. Así podemos tirarla. Quería la hostia. Uf, vaya bombas. Vale, me piro. Uf, se viene, gente. Se viene. Ay, Dios. Qué nervios. Qué nervios. Das cada 6 segundos, cada 4,8, cada 4,4 y cada 7,2. Uf. Madre mía. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Creo que voy a comprarme primero el... El bits mejorado, te lo digo. Antes que el último ítem. Para hacer el bits mejorado, tío, con esos 6 segundos de cooldown, tío... O sea, con esos 3 segundos de cooldown que recupero, son god. Directamente. Demasiado potente. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Putia, un sub. Madre mía. Creo que está bugueado esto, ¿no? 9 segundos de cooldown. 5,5, 6. Esto está bugueado. ¿Está bugueado? ¡Gente, que está bugueado! Sale como si solo tuviera 50. Sale como si solo tuviera 50. No sé qué hacemos aquí, la verdad O sea, si no podemos atacar nada Hostia puta, tú Voy full yolo, ¿eh? Está bugeado, gente ¿Qué pasa aquí? Está el cooldown 50 de cooldown ¡Me ponen solo! ¿Cómo que solo 50? 20 40 ¡60! A ver, ¿qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! No es visual, es literal O sea, he visto que pega una bomba y tiene 9 segundos de cooldown Tiene que tener 7 con 2 ¿Hemos sido engañados, gente? ¿Hemos sido engañados? Voy a comprarme otro ítem de cooldown Es solo por probar a ver si se ha bugeado Y no me detecta alguna especie de cooldown de algún ítem Voy a comprarme el El de Solatium, por ejemplo Para ver qué pasa con el cooldown O sea, la primera vez que he tirado skills Sí que lo ponía Lo habéis visto Ponía 4 con 4 ¿Sabes? O sea, ponía lo que pone Vaya, el cap es realmente 60 Pero luego no me está funcionando No sé por qué se ha bugeado concretamente El Mirdin, hostia Pues el Mirdin sí que era una buena opción, la verdad Pero ya voy un poco tarde para hacérmelo Pero bueno Mirdin no lo he pensado El nuevo Mirdin está guapo Está muy bien este, la verdad O sea, que no sé si funciona muy bien con A1 O sea, partí un poco la cara, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Tremendo robo, gente Tremendo robo Va a tirar bits ¿Se van a ganar esto o qué? ¿Qué parece que me está dando la mire este, tío? Joder ¡Ay, Dios! No, pero es que tengo 60 Dark O sea, sube el cap a 60 Pero es que tengo 60 Tengo 20 Más 20 Más 10 Más 10 60 Pero algo no está funcionando bien Desde luego Nos han reventado, por cierto, aquí, eh A paliza nos han pegado Sin sentido Ha sido por overextend, por eso No, no lo han cambiado En principio la descripción está así Y, o sea En cuanto he mirado las stats, gente O sea, si os fijáis Cuando me lo he comprado He mirado las stats Y salían correctas Salían correctas Salían 60 Pero quiero probar A ver qué pasa esto Cómo funciona Lo que pasa es que quizá el mirding es mejor, ¿no? Vendo esto y me compro el mirding Aunque tal Porque es que si no voy a ir con Menos uno de pen Ha comprado el mirding ¿Esto tampoco da pen? Sí, sí, da 10% de pen No quiero ir mirding Esperaré un poquito más y ya está Poti de 500 Sí, también puedo comprarme una poti Voy a probar ¿Ves? Ahora 4 con 8 4 con 4 Ahora está bien 6 Se buggeará con el que nos pendan, quizá Voy a probar Quiero que me esquila el aire A ver qué pasa Un segundo A ver cómo funciona Sí, el Kronos Pendant No, está bien Ahora va bien No sé No sé No sé Simplemente ahora va bien Pero espérate Ahora estoy con No, es que no tiene sentido, tío A ver si gasto todas las bombas Por probar cosas No sé ahora qué pasa, tío No sé qué pasa, gente Ah, bueno Ahora me he puesto más cooldown Por eso Me he puesto 10% más aquí A lo mejor sí que me está Está contando un ítem de estos Uno de los ítems Algunos raros No lo está contando bien Porque ahora me he puesto Este 10% de cooldown Quizá ahora sí que me lo recalcula Pero igualmente está mal Porque siempre tengo el cooldown O sea, tengo 60% con esta build ¿Sabes? Es decir, hay uno que no está haciendo efecto Por alguna razón desconocida Que lo ha hecho al principio Pero básicamente ¿Sabes? Pero la cosa es que ahora no quiero esto O sea, bueno Nunca he querido esto En realidad mi build Es un soul river No esto, ¿sabes? Pero si no te falta daño Porque lo que queremos es procs ¿Ha muerto el vano? Yo creo que sí, ¿no? No, vamos Quizás sí He fallado la bomba Te moldas todo el rato, tío Como para venir a por mí, tío Estoy un permadash, tío Estoy un permadash, loco El rato bombas, stundash Soy Jesucristo, tío Hostia O sea que está Alan ahora aquí conmigo Vamos a chasear Ya no duran los CC Pero demasiado poco Tiro demasiado Vale, hay que matar a este tío ya Paro, tío Menos mal que he hecho el bugostop, gente Si no estaría seco manado el rato Bueno A ver, está bugueado algo de cooldown No sé qué ítem está bugueado Pero alguno está bugueado Básicamente La buguerla Joder, no hay que hacerse Más poca cosa Pita Y la otra, ¿eh? Otra bombita Vámonos, va Vámonos Creo que, bueno, no sé A ver, aunque Voy a vender este ítem Es que no quiero este ítem Bueno, vamos a probarlo por probarlo A ver cómo funciona esto Con la bomba Se activa con la primera bomba Pues de puta madre Pues de puta madre Me gusta Vale, vamos allá Si se activa con la primera bomba Significa que el resto de bombas Van a quitar con un 25% más de daño Bien Bien Voy a coger el red Be careful Y necesito más daño Voy a otra vez A ver, daño no tenemos mucho gente Por eso A ver, ahora tenemos mucho power Ahora deberíamos hacer algo de daño igual Bastante menos Se nota que tenemos mucho menos daño Pero el control que tenemos es la hostia Hostia, fue el daño de Zeus Te lo muerto Han tirado dentro de la puta Y el Anurk ha venido por detrás Un gang de Anurk, gente Pues se van a hacer el fire gordo ellos, eh Esto no podemos contestar Es imposible De hecho, posiblemente perdamos aquí incluso la partida, ¿no? Bueno, van a hacerse el fire, supongo Porque matar a estos es difícil Son mutantes Pero quieren intentar finish desde luego Que se vayan a hacer el fire y ya está Nah, van a ir a finish ¿Por qué aparece por detrás un puto Anur, tío? La verdad es que estoy flipando, eh Estoy flipando Si hacen el fire, pues no pasa nada Aparece un puto Anur por detrás, tío Y me ha tirado la chainlighting Ese tío me ha matado El puto Zeus Que hace un pelín de daño ¿Qué es esto, por cierto? Ah, la rotos Tauti esa Esto mola, eh Esta Tauti mola mucho, tío, también Esto está guay también La verdad es que me gusta más la marca que O sea, la Tauti que esto Que el Mirding Me gustaría tener esto El perfecto es rotos Tauti, la verdad Porque me reducen más los cooldown todavía, tío ¿Sabes? Molaría mucho tener eso Pero bueno, es que como Me he tenido que comprar este ítem Para probarlo en el cooldown Pero vamos, esa Tauti tiene que estar muy guapa Se ni cago vivo No se ni cago vivo Tenemos que perder este Fenix aquí, yo creo Es necesario Tienen el Fire Gordo Bueno, quizás lo defendemos Ha muerto este tío Ahora tenemos que ¿Aquí alguien lo mata o qué? Tenemos que seguir chaseando Solo hemos perdido un Fenix Es bastante asumible eso La ha hecho perfecto, tío, este hombre Le han cortado el Dash Está muerto este tío Oh, Fenix, ¿no? Yo creo Sí, como ganó Eh, GG Eh, GG Melona no puede defendernos ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Así que GG ¡Victoria, gente! ¡Victoria! Eh, bueno, una putada El tema del bug, sinceramente O sea, a ver Está bugueado ¿Sabes? Está bugueado Las cosas como son Pero... Pero más allá del bug O sea, acabar con una Tauti Imaginaos la Tauti, gente Con la Tauti tendríamos más power Que con el Mirding este No estoy seguro del todo Pero lo del cooldown O sea, es muy guapo eso La nueva Tauti, gente Tiene el Glyph este ¿Vale? Tiene el Glyph este que hace Mírate el Glyph, ¿vale? Y ese lo ha hecho el otro A ver las stats 44.000 de daño hemos hecho, ¿eh? Igualmente Control CC que hemos hecho y demás Ha estado bastante bien, la verdad Lo que pasa es que se nota Que quitamos mucho menos Pero es que igualmente Seguramente me haga un Soul Reaver No un Mirding Soul Reaver creo que es necesario Con esta build Porque como tenemos 0 de pen Con el Soul Reaver Vamos haciendo los procs necesarios Incluso mejor que la Tauti El Soul Reaver Esta build encaja con Soul Reaver Para los procs Es necesario Es necesario 100% Porque no paramos de spamear La cosa, ¿vale? Este igualmente la Tauti Está muy bien Porque hace que cuando pegas un golpe Marcas a un player Y cuando le pegas otro golpe Consumes esa marca Y te reduce 1,5 segundos Las skills, tío Que no son la ulti Entonces puedes estar metiendo Skills, combos Que flipas, tío Con esto, ¿sabes? Con esta Tauti Solo puede consumirse Cada 10 segundos Por cierto, la marca, ¿vale? O sea, no es que estés spameando Como puto loco Si no ya flipas, ¿no? Pero en cualquier caso Me ha gustado Me ha gustado, la verdad GG GG